Hace el mercado, hace que... Hace la riqueza thus dynamic la violencia te tiran para que sepan que ya tengo un palo te voy a dar con un palo en una mimisión de portas mal con el palo te pon a castigar en una mimisión de portas mal con el palo te pon a castigar ya tú sabes que el palo es una bomba ya tú sabes que el palo es una bomba Porque tú sabes que mi palo es una bomba, porque tú sabes que mi palo es una bomba, bomba Palsa la mano que no tengo un palo, mueva la carrera que no tengo un palo Palo, te voy a llenar con el palo, para que sepa que yo tengo un palo, te voy a llenar con el palo En mi mamisilio de Portas Mar, con el palo de Buñacásica, en mi mamisilio de Portas Mar, con el palo de Buñacásica Porque tú sabes que mi palo es una bomba, porque tú sabes que mi palo es una bomba, porque tú sabes que mi palo es una bomba, porque tú sabes que mi palo es una bomba, porque tú sabes que mi palo es una bomba, porque tú sabes que mi palo es una bomba, con palo Música ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por ahí estamos comienzo con el peludo Recuerde que se anda la cancioncita que se...